Cuando quieras levanta la pierna derecha. Ahora vamos a repetir lo mismo con la pierna izquierda. Es una completa valoración médica de dolor de espalda a través de Skype, un sistema desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad de Granada que ha demostrado que la evaluación telemática de la lumbalgia obtiene los mismos resultados que la consulta presencial. La telerehabilitación es usar tecnologías de la comunicación y de la información para prestar servicios de rehabilitación a distancia, que puede ser o en el domicilio del paciente o en otro lugar. Lo que puede suponer un gran ahorro económico tanto para el sistema sanitario como para el paciente, que a veces no puede desplazarse al médico por falta de movilidad o cuestiones de trabajo. La consulta telemática con un fisioterapeuta es uno de los servicios que ofrece esta web, cuyo objetivo es el tratamiento y prevención de las lumbalgias. Una vez que se hace la evaluación de un enfermo, lo que hacemos es recomendar, el sistema recomienda dos o tres vídeos que les enseñan a las personas cómo desarrollar los ejercicios y después hay una posevaluación de esos ejercicios, muchas veces de la mano del fisioterapeuta, pero otras veces automáticamente. El tratamiento fundamental actualmente de la lumbalgia mecánica crónica en específica es el ejercicio. Y el ejercicio orientado, dirigido y, a ser posible, personalizado a cada individuo en función de la patología que presente en ese momento. Y como más vale prevenir que curar, también se ofrecen vídeos explicativos sobre higiene postural en el puesto de trabajo. Hay que registrarse en el país nuevo. Ah, te diré que hay que registrar. Claro, entonces ya como registro en el país nuevo... Gracias. 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 Gracias.